5 a 4 se acerca en el marcador, el equipo rojo un punto los separa en una batalla muy cerrada en el circuito de hierro. A continuación Viviana Michel y José Carlos Herrera y por el equipo Azur Ana María Parra y Kelvin Noé Rentería. Concentradas, listas, 3, 2, 1, cae la plataforma y la velocidad en pocos metros de Viviana Michel contra la larga zancada de Ana María Parra. Quiere el empate, pero pues en la pizarra Viviana se tiene que regresar Ana María, la dedicación se la dio el vaquero, estaba muy atento el vaquero. La importancia de los detalles, el vaquero estaba muy atento y ahora Ana María le grita a sus compañeros, ¿quién va a avisar para levantar la bandera? Para que el vaquero sepa, se ha dormido el equipo Azur por un momento. Si el vaquero no estaba pendiente, habría sido una catástrofe porque Ana María siguió su recorrido. Van a levantar la bandera, ya sale José Carlos Herrera, ya sale el vaquero a tratar de recortar distancias. Lo que gritaba Ana María después de derribar las compuertas, era que no veía ningún compañero al costado del recorrido para avisar cuando ella levantara la bandera. Son pequeños detalles que pueden costar caro, está esperando Viviana. Ya le choca la mano José Carlos y el vaquero va a definir. Coloca la primera Viviana, coloca la segunda Viviana, coloca la tercera Viviana y coloca la primera el vaquero que tiene un esférico más. Viviana falla, falla el vaquero, Viviana en la parte superior, falla. Coloca el vaquero otra que le quedan tres, lanza el vaquero, estamos iguales. Viviana falla, pero cae en otro canasto, tiene que sacarla, le queda una Viviana. Le queda una a la cazadora, la del medio, la del centro, por el empate, falla. Terminalo Viviana, terminalo. El vaquero se cruza, Viviana por el empate, falla. El vaquero, el vaquero, liquida al vaquero. Colocando el sexto punto en la pizarra, 6 a 4, lotería Viviana Michelle. El tiempo de Kelvin y de Ana María, 2-0-4-92. Yamilet, cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta de correr en relevos? En toda la competencia, competir contra hombres, no sé, un poquito de todo. A mí me gusta mucho Mixto. No sé, como que cada quien saca su potencial. Con las niñas también se siente una cumpla diferente. No sé, yo creo que ambos, pero me gusta mucho más con los varones, es más retador. De hecho, mi carrera cuando fue con vaquero, eso, o sea, a mí me encantó esa carrera, porque yo lo veía al lado y yo, te voy a ganar. Entonces, era como más retador para mí, así que me gusta muchísimo más con Mixto. ¿Te gustaría competir individualmente contra hombres? ¿O sientes que sería como más ventaja para ellos? No, bueno, creo que sí, porque se supone que ellos tienen más explosividad, pueden que sean más rápidos, de repente también en la puntería. Pero lo divertido es que te pones al límite, o sea, ese es como que tú tengas el superlímite cuando vas contra ellos, porque tú sabes que tienen más potencial de repente y tú tienes que dar lo mejor. Entonces, para mí sería muy divertido que las carreras también en algún momento sean mujer-hombre mixto a ver qué sucedería. Exactamente. Les recuerdo a ustedes en casa que sigan apoyando a estos grandes atletas que en cada carrera dan absolutamente todo para que ustedes se lo disfruten a través de las redes sociales usando el hashtag ExatlonEEU. ExatlonEEU.